¡Hola chicos! Bienvenidos vuelve al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y el día de hoy, antes de empezar, voy a enseñar un par de imágenes y voy a saludar a un par de chicos Que han comprado cosas con mi código en la tienda de objetos Que mi código es este que estáis viendo aquí ahora mismo Y básicamente he dado por tres, cuando en un vídeo a mí me apetezca Voy a saludar a la gente que use mi código y me pase una imagen por Twitter Así que dicho esto... Álvaro Hurtado, que me pone... Siempre te apoyaré a ti Eh... pues... pues muchas gracias, tío Y Zangueso, por favor, míralo, pues lo miro Y un saludito, gracias por apoyarme, tío Esa skin mola, tío It's Jockey, también con una skin bastante chula Muchísimas gracias, bro Y por último en este vídeo... Dieguito Kok, que me la pase y ya está Pero bueno, como está muy chula y tiene mi código es que... De hecho, esto es lo que toca el día de hoy, chicos Como veis en el título y en la criatura Es ganar en la nueva ciudad Que ha traído la ruptura, la ruptura, la pruptura, la estructura, la pru... Del cubo, que se rompió ayer Tenéis el vídeo en el canal de mi reacción Y creó una nueva ciudad donde antes estaba la casa Donde antes estaba Párez Sabotín Y lo que vamos a hacer es ganar cayendo ahí Pero lo que tenéis que saber aparte Es que los zombies han desaparecido Sí, los zombies ya se han ido Los echaremos de menos Pues mucha gente sí, otros no A mí personalmente me gustaban bastante Ahora pues está solitario, normal Y veremos a ver qué tal es jugar una partida sin los zombies Porque sinceramente Ya ni me acuerdo que era no tener esa presión de los zombies detrás Arraka, arrraka, arrrrrrr Así que dicho esto, chicos Pasamos con la partida Vale, chicos Ya estamos yendo a poza permeable La nueva poza permeable después de la ruptura del cubo Y vamos a ver qué tal es la partida Acá es muchísima, pero que muchísima peña, tío A un lugar que realmente luz como tal Pues hay dos o tres cofres y tal Pero no para la cantidad de gente que cae Por favor, relajados De todas formas, vamos a ver qué tal es la partida Voy a caer aquí Y me va a dar un bidón de plasma Me voy a tomar el bidón Me voy a tomar el bidón Como me deje, gano la partida, os lo prometo Poco a poco, poco a poco Me quedan cinco segundos y lo tomaré Cinco segundos y lo tendré en mis venas Ya me lo he tomado Venid a por mí Me lo he venido a la cara destapada Vámonos 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 Primera que hay sencilla para toda la familia Me llevo esto Sé que hay un enemigo ahí enfrente Voy a construir Voy a coger este copre que me da Un fusil azul Madre mía, qué suertecita que vamos a tener Así se empieza la partida, chicos Así se puto empieza la maldita partida Chavales, de verdad Ahí viene uno aquí Pero está otro cayendo al lado Y lo voy a parar a bailar Simplemente para joderlo Ojo, ojo ¿Puedes morirte? Le cae una bala a este pavo Oye, 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 oye Primer kill aquí No, se ha muerto No, se ha muerto Que pensaba que Madre mía, se ha muerto Ese se ha muerto Aunque le ha saltado al bug Este tío debería morirse Ahí estamos Estaba una bala Y tiene un bidón de plasma Os lo prometo que yo curaría Que tiene una poción de escudo Pero no parece ser que la tenga Por lo cual voy a construirme aquí Y me voy a tomar este bidón de plasma Así para empezar A ver si me deja Empezamos con tres kills Aquí se están matando Pero muy hardcore, eh O sea Se están matando a los Aquí solo sobrevive uno Tal cual Yo creo que esa es la intención Míralos, míralos Míralos, míralos Míralos, míralos Míralos, míralos No se va a operar No se va a operar ¡Oh! ¡Cobibraña! ¡Woohoo! Una escar que tiene Madre mía Dos escar que había aquí Y un francotirador Pero que cuyos de mono Vale, me vino otro tío ¿Qué cojones, tío? Está aquí el pavo, eh Está aquí el pavo No sé si es bueno o malo Voy a tirarle esto Ahí para empezar Ahora le voy a dar el escopetazo Y lo voy a matar O sea, tal vez cual Os lo digo Porque, tío Nadie me vacila Iba a usar una plataforma de salto También quiero que lo sepáis, eh Lo iba a usar Tiene otro en lanzadera Ah, que está ahí abajo Vale, 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 vale No pasa nada Yo no tengo ningún problema contigo, ¿sabes? Simplemente Me toca bastante la moral Que vengas a por mí No te voy a engañar Que me toca un poco bastante la moral Así que voy a caer encima tuya directamente Ahí, 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 ahí No te lo esperas No te lo esperas Soy un asesino sigiloso Seis kills que llevamos cayendo aquí En la nueva zona ¿Veis? Esta poción de escudo Yo pensaba que la había cogido Dos pociones de escudo Madre mía Vamos cargaditos, eh Si no gano esta partida Seguramente me corte las uñas del pie Sin cortarme las uñas Solamente me cortaré el pie Tal cual A tomar por saco Pues lo que os decía Seis kills, chicos Seis kills cayendo aquí Que es un lugar donde loot hay La verdad Hay loot Pero no para tanta gente O sea, si yo llevo seis kills Podríamos decir que aquí han caído Diez, quince personas Fácilmente Además, chicos Si nos alejamos Podemos presenciar Que ha salido un arcoiris Alrededor de esta ciudad Después de la explosión Del maldito cubo Como había un tornado Había como lluvias Entre comillas Estaba eso ahí A tope con la cope Pues nada Es que ha explotado Aparece un arcoiris Me parece permanente Porque sigue ahí Desde ayer O sea, es tocho, eh Es tocho y es bastante bonito Por cierto El último arcoiris que salió Si no me equivoco Fue por el día este De San Patricio Puede ser De... De... Mirad este enemigo Mirad este enemigo Madre mía Que le he dado Madre mía Madre mía La que te hemos pegado Compañero, chaval Por y por Ay, que tranquilidad, tío Sin zombies Que te vengan a por ti Me puedo parar aquí A coger materiales Y que me vengan zombies De verdad, eh Es que... Echaba en falta Echaba en falta Lo que es esta tranquilidad Es un... Un factor en cuenta Lo único malo Y lo único que voy a extrañar De los zombies Es cuando no tenías escudo No te lo daba el juego Y tú te ibas a matar a zombies A recuperar escudo a tope Eso es lo que más de menos Voy a echar de los zombies Por lo demás A tomar Pondremos uno arriba Y después abajo Se están matando también Pero el de arriba Quiero que no me voy a bajar A matar Porque sí, sí, sí Estaba bajando Estaba bajando Uy, 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 uy Hacemos así Caemos aquí de sorpresa Somos el patrón sorpresa Vámonos Y vámonos Tú por venir de sorpresa Pues yo también te vengo a ti de sorpresa ¿Sabes? Vengo a ti de sorpresa Te hago así Te hago sal Y te mato Y me pones una trampa aquí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que eres un parguelita, tío Eres un parguelita ¡Para qué? Ahora es cuando me hacen Pum Y me atraviesa la cabeza De una bala Sería Sería gracioso Y a la vez perturbado Ojo, ojo Que tenemos aquí enemigos Ojo que tenemos aquí enemigos Vale, tranquila Tranquila Porque nos podemos llevar aquí nosotros La mala, la mala ¿Ha usado grieta? ¿Ha huido tú? Yo sé que hay un enemigo aquí Vamos Muerto Otra aquí sencilla El chaval Nos la estamos llevando Súper sencilla Lo que pasa es que ahora Me está pidiendo otro a mí Acabo de coger el lanzapepo Sin querer, tío Pues mira Voy a usar el lanzapepo Justamente Para ir a por este tío No llevo armas Ojo, cuidado Porque no llevo armas Chicos No llevo armas No llevo armas Voy a reventar esto de ahí A tope con la cope No llevo armas No llevo armas Vamos, vamos Pepos ahí Pepos ahí Voy a ir a por mi arma Porque estoy jodido ahora mismo No entiendo en qué momento Yo he cogido esto La verdad O sea, lo digo muy en serio No entiendo en qué momento Yo he cogido esto Lo que tampoco entiendo Es como este papo No se ha comido ningún pepo Lo tengo que decir yo aquí todo Porque le hemos disparado 12 pepos A la casa donde él estaba metido Le hemos roto la casa entera Y no se ha comido ni uno Me ha parecido mágico Parecido una película de Disney Vamos Madre mía Se acaba de cerrar la zona segura Y este tío ya está pillando A la altura de la máxima O sea Qué cojones, chaval Qué cojones de mono Tú Voy a dispararle así Para avisarle que voy para allá Que no se crea que está solo La verdad A ver, podemos tener problemas La verdad que sí La verdad que sí Que es verdad Que unos cuantos problemas Podemos llegar a tener Sinceramente Pero yo lo voy a intentar hacer Va a empezar a enchufarte Esta, tío Eso va a empezar, eh Para continuar Enchufarte la otra Que sí que es verdad Que no estoy chiquitando Una puta mierda Pues sí que es verdad La verdad No te voy a decir que no Porque es que no te estoy quitando nada No entiendo por qué motivo También te lo digo El chaval ahí se le ha dado un francante Y yo voy a aprovechar Para ir a por la kill Es bastante de cabrón Te no voy a engañar Que es bastante de cabrón Lo tengo que admitir Es bastante de cabrón Lo que acabo de hacer Lo tengo que admitir Lo tengo que admitir Pero mira Me he llevado la kill yo Así que me respeto Le he dado Le he dado Le he dado Chaval Ven para acá No, ahora no Ya Ahora va a intentar huir Claro Está claro que va a intentar huir Las cosas como son Pero yo no te voy a dejar Está claro que yo no te voy a dejar Es el tío trampas Es el tío trampas Nos hemos puesto arriba Nos nos ha dado Perfecto 12 kills que llevamos Chicos de partida 12 kills de partida Hemos matado al guardo además Vale, 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 vale Lo hemos dado No, me acaban de dar a mí Me acaban de dar a mí ¿Qué cojones? Con un rifle de cáncer Está ahí el chaval Estoy viendo La tormenta Ay, la tormenta Ay, la tormenta Lo estáis pidiendo al pavo El pavo Está ahí, eh Se cree que no lo sé Pero sí Es lo que pasa Que a mí cuando me disparan Tío Ya me caen mal Sabes Si me llegas a disparar No me hubieses caído mal Pero tío Me caes horrible Madre mía El francazo que te acabas de llevar Me quedan dos con vidas Chicos Es que dan dos con vidas Y se están matando aquí Se están matando aquí Los últimos dos Vámonos Le di Le di con el corazón Le di con el corazón Es que el último El último me está viniendo Le, le, le Le acabo de construir encima No me lo puedo creer Odio pelear aquí Tú no lo odias, tío Vámonos de aquí Por favor, te lo pido, hombre Que lo odio Vámonos Yo me voy No te voy a pelear aquí Sí, claro Porque tú me mates, ¿sabes? Ni de coña Ni de coña Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad vuestro like Vuestro apoyo Suscribiros al canal Activad la campanita Y nada Que nos vemos mañana por el canal Justamente cuando haga así Haga así Haga Uff Hubiese estado tocho Y nada, chicos Que nos vemos mañana por el canal Madre mía Aquí de Killwins Volvemos a lo Fortnite normal Y corriente sin zombies Así de chulos Y nada Todo dicho Mañana por el canal Estamos de vuelta Adiós, adiós Oye, pues ni tan mal No, no es que caigan Dos, tres No, no, no Cae todo Todo el mapa Creo yo Bueno, vamos a intentarlo Por primera vez Ya os digo que es la primera vez Que lo intento ¿Seguramente pillamos? Pues sí No te voy a decir que no Venga, tú puedes empezar muerto ¿Quién más quieres? ¿Quién más quieres? Vale, aquí ya tenemos unas caras Así que si lo usamos bien No debemos tener ningún problema A no ser ¿Pero qué hace ese tío ahí, tío? Yo estoy flipando De verdad Este tío que hemos matado No tenía absolutamente nada de vida Qué gracia me hace, tío Oye, me tengo que ir hasta la segura Si no me muero, eh Por la tormenta Que mirad la vida que tengo, ¿sabes? Ah, que vienes además Hasta por mí En plan No te cansas No, en plan Tú vienes hasta por mí Qué puto asco, tío Qué puto asco de juego, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!